Muy buenas noches para todos, bienvenidos a una quinta edición del Festival Internacional de Poesía de Fedora. Esta noche tengo el gusto de presentarles unos artistas muy especiales que nos estarán dando un gran concierto. Ellos son Maffer González desde México, Evans Ockham desde Haití y Maffer, como quien más nos acompaña en el grupo. Nos acompaña en la guitarra eléctrica Leonardo Curiel, en la guitarra Alete Arribas y en las percusiones Jessy Agüero. Bueno, entonces aquí disfrutaremos de un gran concierto musical desde Cuernavaca. Recuerden que mañana tendremos muchas más mesas de lectura y tendremos también exposición fotográfica, así como danza china. Bienvenidos. Muchas gracias. Buen nombre. Buen nombre. Buen nombre. Buen nombre. Buen nombre. Saliendo y riendo por todo mi lamento Hoy estoy haciendo lo que de mi cora Viene saliendo y siguiendo un paso pa' dar Y uno, dos más, nomás aquí están Aquí estoy, así voy con esta canción Esta llave que les traigo hoy Que les traigo yo, que les traemos todo lo que está presente hoy Hoy Lo we're not chande Lo we're not chande Un yo capale Lele, lele Leum le de engade Lele, lele Lele, lele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!